Jau chico, ¿entendí? Me tengo copia de 16 años Estefan Kramer es un imitador Tiene una hermosa familia El vecino ideal Bienvenido al barrio compadre, ¿ah? El productor perfecto Vas a estar más tranquilo de poder tener tiempo para tu familia Y un amigo proactivo Padrito, anda en la puerta Hasta que un día Es una falta de respeto, yo no lo voy a permitir Solo voy a aguantar Sí, Cristia, mantengamos la calma Y no quiero que me emiten nunca más Aló Cuenta conmigo lo que usted quiera Sí, si no te voy a fallar Que yo no soy este profesional Aló Crearían el plan perfecto Estefan ¿Tienes que descarta? ¿Sí? El programa es perfecto para ti Viene como anillo al dedo Estefan, participa en el concurso, por favor Famosos cantando con sus parejas no famosas En busca de un sueño Dos semanas Una semana gana, la otra te elimina Y la última pareja que clasifica a la tercera semana ¡Estefan! ¡Bien, bien, 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 bien! Estefan se enfrentará a su peor enemigo todo daría hasta el fin, para que estés junto a mí. Stefan Kramer en Stefan vs. Kramer. Hola, ¿sabes lo que pasa? Aquí se me cayó una pelota en el patio de atrás. Quería saber si tú me la pude pasar. Yo sabía que se iba a decir. ¡Pronto!